Cuando yo postulé a la Marina y le dije que quería hacer FOES, que fue lo que el almirante Jean Pietri fue, es más, él creó las Fuerzas de Operaciones Especiales, me dijo, bueno, que para qué iba a entrar a la Marina se iba a terminar buceando, que yo debía ser un oficial de comando porque la Marina, la razón de ser, son los buques, etc. Una cosa que no le falta razón, pero definitivamente la Marina es mucho más amplia que eso. Pero siendo un oficial medio ortodoxo, se generó un problema ahí y ese problema se extrapoló a la familia. La escuela naval fue un problema medio complejo para manejar dentro de la casa, ¿no? Bueno, lamentablemente o felizmente en mi familia somos 14 oficiales de Marina, ¿no? Entonces, este, pero varios somos FOES y le hemos seguido la estela de Lucho Jean Pietri.